Este hotel boutique está muy bien situado en el distrito histórico Art Deco de Miami, a unos minutos de las playas, de las tiendas y de los locales de ocio nocturno de South Beach. Cuenta con un restaurante y habitaciones con conexión wifi gratuita. El Ogukien Five Hotel presenta una decoración mediterránea y cuenta con baños y suelo de mármol italiano travertino. Los huéspedes podrán relajarse con una bebida del minibar mientras ven la televisión vía satélite. El Ogukien Five Hotel sirve por las mañanas un desayuno continental. Entre los locales de restauración del establecimiento figura el Miami Italian Café, que sirve desayuno, almuerzo y cena. El Lumos Park se encuentra a un calle del hotel, mientras que el Aeropuerto Internacional de Miami está a 20 minutos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.